Acompáñenme, vamos a ir a Hierro en Agua, ya están afuera, dice, ya están afuera del hotel, vamos, 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 sí, la gracia, es un lugar de los que ven aquí, la de este lado, ok. El nombre, ustedes muchas veces creen que hay agua caliente aquí en el lugar, o sea, no hay agua caliente, chicos, el agua, esto ya no se nota desde agua, es agua totalmente fría, bien, entonces, se pregunta por lo que se llama Hierro en el agua, es que si vieron la tierra aquí también se ve de otro color, se ve roja, esto fue un bracito de mar, o sea, hace muchísimo tiempo, entonces, la tierra incluso tiene muchos minerales y el agua no es tan dulce como en el valle, ¿sale? Por fin llegamos aquí en Hierro en el agua, vamos a ver qué hay de bueno, como les digo, es la primera vez que vengo aquí, y no sé ni a dónde ir, no sé ni a dónde ir, vamos a ver qué vamos a encontrar aquí, el día de hoy, Primera vez aquí en Hierro en el agua, así que si son nuevos, suscriban, dejen sus likes, su comentario, y aquí vamos, aquí vamos a ver qué podemos encontrar de comer, o así, ahorita busco como un baño, así, no sé si tienen, la verdad que aquí hay bastantes cosas, Y aquí hay bastantes cosas, y aquí muchos turísticos, muchos turísticos, y mira, ahí está el chiquito, pero vamos a bajar hasta, hasta abajo, Y aquí vamos Aquí vamos Dicen que Aquí este Mucho Mucho que caminar Pero no se por donde ir Ni se por donde ir Pero creo que es por acá Vamos a seguir Los paisanos Allá Y mira Así está Muchas piedras Así que si vienen Traen un tenis cómodo Un sombrero Porque hace calor Hay bastante gente Si nos da tiempo Pues vamos a regresar Venimos todo ahí Vamos todo para acá Mira La verdad que sí Está muy lejos No Muy lejos No cortar Las plantas La verdad no sé Qué hay por allá Zapelotes tomando agua ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Está bien? Vamos a hacer Oh, su mecha Ah, sí, está bien Si uno se cae aquí Pues Ya Está muy hondo Aquí no más Andamos Aquí no más andamos A ver Vamos aquí Vamos aquí Uno tiene que tener Mucho cuidado aquí La verdad que uno Tiene que tener Mucho cuidado Y la verdad que uno Y la verdad que no sé Qué hay hasta abajo Creo que ahorita Voy a regresar allá La verdad no sé Qué hay hasta abajo No entendí muy bien Qué había hasta abajo La verdad que para bajar No está Para los niños No es bueno venir aquí O si usted no hace ejercicio No es buena idea Venir aquí Y no más tenemos Una hora y media De estar aquí Si no Dice el muchacho Que nos va a dejar Buen ejercicio Buen ejercicio Buen ejercicio Buen ejercicio Guau Ahí es donde estaba El cuervo Está bonito Vamos acá La verdad que Voy muy rápido La verdad que uno se cansa mucho Y aquí ando pues Cansado Cansado Para subir Mira Para subir Creo que cuando voy a regresar Ni voy a grabar Porque No No se va a poder O es aquí Yo creo que sí Para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Hay más Ay Ay Hay agua Ay 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 No más Me voy a quedar Por allá Creo que está feo Aquí Allá va el camino O si quiere venir Aquí Mira Aquí va el camino Es que ese está feo Sí Aquí es el famoso Hierve el agua Aquí estamos Y falta mucho Para bajar Vamos acá A ver No Para subir Está cabrón Si se pierde Regresa por donde vino De ahí Está como unos 500 metros Hay una desviación Hacia mano izquierda Tú ves A desviación Hacia mano izquierda Sí Venga Javier Disfrutad Hasta luego Cariño Hasta luego Y aquí descansando Un ratito La verdad Que Falta mucho Para subir Y sí O sea Para bajar No hay problema Pero para subir No Siento que me voy A desmayar Y yo soy Del pueblo Pues Así que Si van a venir Piénselos dos veces Si quieren Bajar hasta abajo ¿Y somos del pueblo? Sí 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 Y aquí ya vamos a llegar No pues Y aquí llegamos Y hierve el agua Mucha gente viene A bañar Pero no No vamos a bañar Mira nomás Está bien bonito Está bien bonito Aquí estamos Y aquí ya no más Andamos Aquí no más Andamos Descansando Está tranquilo Ahorita Y ahora nos vamos Todo por allá Falta más Falta más Falta más Caminar un poquito Mira Así está Así está Así está Así que si Les agradó Este contenido Ayúdenme con Sus like Comentarios Suscriban Si son nuevos Porque Porque Voy a empezar A viajar más Así que Si quieren más Video así Suscriban Compartan Dejen likes Y échale ganas Aquí andamos Disfrutando De la vida Si se puede Pues vénganse Vénganse a disfrutar Un poquito La verdad que Para eso uno trabaja Para eso uno vive A disfrutar también Y aquí es Oaxaca Esto es la realidad Uno camina mucho Y uno se cansa bastante Así que Ahora ustedes ya saben Si quiere venir Está bien Si no pues Ni modos Se cayó ese sombrero Así Ajá Ya yo estoy muy cansado Ni sé Tengo Pero les voy a mostrar Un poco De lo que venden Aquí Sus puestos Todo eso Así que Queden hasta Final Guau Esta De mezcal De mezcal paloma Porfa Y Coco Pocos fríos Mira ¿Cuál está el coco? ¿Sescientos pesos? ¿Natural o con licor? ¿Y cómo lo prepara? ¿Con licor? ¿Se le pone mezcal? No, el natural es el agua y la porco ¿Me da uno? Sí Vamos a probar Coco Coco, Coco Natural Porque yo no tomo mezcal Así que ustedes ya saben Yo no tomo mezcal Mira Se me antojan unos mangos Sí, este Voy a extender aquí Está muy grande No lo he acabado No lo he acabado Muy sabroso Muy sabroso, mira Aquí la señorita pues lo va a preparar Y así Para los que no saben Yo hablo mixteco, español e inglés Por eso me equivoco con el español Pero usted ya saben Ustedes son seguidores fieles Y los quiero mucho Muchas gracias Mira Que deli, 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 deli Con tajín Voy a comer muy rico La verdad que muy, muy rico Mira Aquí los puestos Y ahorita van a llegar más gente Es que Como le digo que Nosotros nomás Tenemos una hora y media De estar aquí Y luego cuando nos vamos Va a llegar otro grupo Aquí siempre se llena Al menos que usted trae su propio carro Puede quedar La hora que usted quiere Pero Nosotros venimos en un tour En el bus Pagamos 300 pesos Y somos como 20 Bien bonito aquí Bueno pues Ahorita nos vamos por allá Y aquí andamos Aquí andamos Ya me voy en el bus Porque Falta 7 minutos Y así es Aquí andamos Si no nos dejan Es lo que nos dijeron O sea Aquí te van a dejar Si no llegas A la hora Dijeron Una hora y media Y Nos fuimos A la una y media Y ya va a ser a las 3 Falta 5 minutos Para que sea a las 3 Y si no llegas ahí Y a tiempo Te van a esperar 5 minutos Si no llegas Se van a ir Es lo que nos dijeron Ya comí bastante Caminé Ahora lo que quiero es dormir Pero bueno pues Muchas gracias por mirar hasta el final Si les gustó Suscriban Compartan Dejen sus likes Comenten Y porque voy a viajar más Y aquí es Hierbelagua Oaxaca La verdad que si está bien bonito Está bonito Este Uno Camina mucho Así que si usted viene Venganse preparados Vengan a disfrutar Oaxaca Yo soy de Oaxaca Me siento bien orgulloso De ser Oaxaqueño Y aquí andamos Saludos Cuídense mucho Ahí nos vemos Para la próxima Bendiciones